Hola chiquirrines, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estamos? ¿Estamos enfocados o no? Ya estamos enfocados, parece que sí. Domingo, es domingo. El día de hoy es domingo, tal vez usted me está viendo como que en martes, miércoles, uno de esos días. Pues es domingo de mucha actividad. Ay, espérenme. Se me metió algo un ojo. Creo que se me metió una pestaña un ojo, me está picando allí. Pero no nos debemos de tocar el ojo, si no se caen las pestañas. Y valió madre la inversión. Les estaba diciendo que es un domingo de bastante actividad. Tengo hambre. Hoy iba a grabar, hoy necesito grabar unos cuantos videos, unos tres videos de perdido para la semana, para mi otro canal de belleza. Porque tenemos planeado salir a pasear esta semana, entre semana, que viene siendo como el miércoles, o jueves, martes, uno de esos días. Así que yo no tengo absolutamente nada de material de videos para estar compartiéndoles en el otro canal de belleza. Y pues no me quisiera ir y dejar así nada más al abandono mi otro canal. Porque yo sé que ustedes han de estar esperando algún truquito de belleza. Pero, hoy Luis se levanta y me dice, quiero que vengas conmigo a la oficina el día de hoy. Hoy yo no quería la oficina, hoy yo me quería quedar a grabar. Pero me terminó convenciendo. Así que yo creo que hoy sirve que preparo exactamente qué videos quiero grabar. Voy a leer muchos de sus comentarios, voy a leerlos, voy a contestarlos para ver qué es lo que están pidiendo para, pues para ponerme las pilas y ponerme a grabar esos videos. Y otra de las razones que no quería la oficina es de que estamos pasando yo y Luis mucho tiempo juntos, que me encanta porque, porque pues casi nunca pasamos tiempo juntos. Sino que en esta época del año, como en estos meses, dos, tres meses, tiene mucha flexibilidad de trabajar desde la casa y no tiene que ir a su oficina. Y como que estamos pegados todo el tiempo. Y que está bien, está perfecto, pero recuerden que las parejas necesitan su espacio. Tú tu espacio, yo mi espacio, tu espacio mi espacio mi espacio, el tuyo así, así, así. Pero bueno, voy a aprovechar estos meses, o este tiempo que tenga de estar junto con él, de estar juntos. Porque luego ya saben que antes tenemos tiempo, antes él pasa muchísimo tiempo en la oficina. Y yo en casa y nada más nos vemos como que para, a la hora de despertarnos y a la hora de irnos a dormir. Así que voy a aprovechar este tiempo que estamos juntos. Y pues sí, no sé ni qué ando buscando, ando desesperado, tengo un hambre, tengo ganas de algo. Pero bueno, me sigue picando este ojo esta mendiga. ¿Cómo se llama? Pestaña. Ah, otra cosa que les iba a decir, probé, tengo dos, tres días probando el aparatito láser que me compré. Y se fijan, tengo súper rojo aquí, muy rojo. Es porque el láser me lo he estado poniendo, ya creo que es la tercera noche que me lo pongo, en la intensidad alta. Así de que me está dejando rojo esta parte. No me duele para nada. Bueno, cuando me pongo el láser en el momento, sí me duele la primera pasada. Ya la segunda pasada, como que la piel se acostumbra y ya no duele. Pero sí queda súper rojo ahorita. Siento como que se está haciendo una costrita. Yo creo que va a ser cuestión de tiempo y se va a empezar a caer la pielecita esa parte de ahí. Y ya es cuando empieza a funcionar el láser. Esperemos que sí. Bueno, mis niños y mis niñas. Me voy a preparar porque ya Luis viene por mí a la una de la tarde y ya son las 12.45. Y yo todavía tengo que hacer algunas diligencias, preparar mi computadora y ciertas cosas porque me voy a la oficina el día de hoy con el peor. ¿Qué pasó? ¿Qué es hambre? Esa pregunta ofende. Uno siempre tiene hambre. ¿Cómo crees que uno mantiene el cuerpesazo que tiene? A base de comida. No te creas de visitar. Sí, tengo hambre, pero es que estamos comiendo mucho en la calle, bordo. Estamos comiendo mucho, 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 mucho en la calle. Me encanta la comida que comemos, pero pues por más opciones saludables que escojamos, sigue siendo comida de la calle. ¿No? Ah, yo no quiero pájaro loco. No. O toyo loco. ¿Cómo se llama esa madre? El pájaro loco. ¿Pájaro se llama? A ver. Taco loco. No, no, no. Pollo loco. Pollo loco. ¿Vas a darme eso? Bueno, there's, they have salads, they have, uh... No. ¿Y tú no quieres ir aquí? Esa está... Ah, ¿cómo tú quieres? ¿Como es toyo loco? Dale pues. No tengo opción. Ay, ¿quieres? ¿O quieres ir adentro? Ay, qué flojera tengo. Ay, Dios mío. Tengo tu flojera. Vamos. Vamos a ir a comer pollo loco. Siempre nos da mala hora y siempre volvemos al mismo lugar. Pollo loco. ¿Una casadilla? Uh. Y adentro tiene pollo. I guess I hope so. Esperemos que sí. Ándale. Con ganas. Super delicioso el pollo loco, mi corazón. Muchas gracias. Uh. ¿Qué es? Me encantó. Pero más me encantó la compañía. Es que la compañía es todo chiquita. ¿Cuál compañía? La tuya. Oh, perdón. Qué bueno. Nos ponemos una quesadilla muy rica, pero... Fíjense. No es que yo tenga algo en contra del taco loco. Ahí vamos. ¿Cómo es que el pollo loco? Vamos acá rato. Pero... Le hace falta trabajar en su servicio al cliente. Llegamos. Como por unos tres minutos. Ni un... Hi, how are you? Ni un hola, ¿cómo están? Ni discúlpenme un segundo. Ahorita los atendemos. Nada. Como si no estuvieramos ahí presentes. Hasta después se le ocurre a la muchacha llegar y pedir la orden. Como tomar la orden. Como que... Oye, mena, ¿por qué si fumas? Así no se puede. Necesitan entrenamiento. O sea... O sea, no estaban ocupadísimos. No. Éramos los únicos. Y luego pasa el chico enfrentito de nosotros a voltear el pollo. Ahí el pollo que está ahí asándose. Ni siquiera... Hey, hi, hi. Nada. Ni un hola. Nada. 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 Como si nos ignoró totalmente. Sabes que esta tienda necesita un poquito de mejoramiento. Varias veces. La orden que he tomado en el carro varias veces me la han dado mal. Mal, muy mal. Varias veces. O sea, me he quejado con ellos directamente como comentario. Digo, oye, la vez pasada me equivocaste con mi orden. O sea, nada más ponle más atención. ¿Se disculpan? Sí, sí, disculpan. Pero... O sea, si... Si quieres algo más formalizado, algo más estricto, háblale a Headquarters. Lo hago por el bien del propio negocio. ¿No creen que soy malo? No, pues no. Si fuera malo ahí mismo me quejaría y haría mis rinches. Pero no, es por el bien del propio negocio. Es una pena que una franquicia tan exitosa como puede ser el pollo loco porque es saludable, cocina en el pollo hallazadito, es rico. Y por muy buen precio, no tengan... El concepto no es... O sea, el concepto de ellos, de cómo hacen el pollo, es un buen concepto. O sea, pero... Sí, 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 sí. Y si tiene el mejor servicio al cliente, si corren bien sus tiendas, fácilmente se pueden dejar muy abajo lo que es el Tacopeo y otros lugares. Porque su comida es buena y muy saludable. Solo hace falta un poquito de mejorar el servicio al cliente. Mira, baby, es la Feria Estatal de California. Sí, sí lo es. Dura un mes. La Feria Estatal de California es muy importante porque usted no sabía. Viene gente de todos los Estados Unidos, no sé si de otro país, no creo. Bueno, se encuentran acá personas que tal posiblemente, pero es muy importante, la hacen en el medio del día, en el verano. Pinche calor una sierra y la gente caminando ahí, no sé yo, ¿no? Llevan los niños, se les deshidratan. Deshidratan, no, no, olvídate. Olvídate. Nunca hemos ido a la Feria, ¿verdad, baby? ¿Cómo no? Una vez tú me llevaste una vez por cinco minutos y me dijiste... Entonces, ya está. ¡Yo ya no vuelvo! Pero estamos en la Feria, hemos estado en la Feria, ¿no? Sí, una vez. Y ya no hemos vuelto porque a Luis no le gusta, porque sí está no, así es muy caliente para andar camine, 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 camine. Mira, te llevo este año, ¿qué? Ay, no, no, te estoy diciendo, baby. Venden unas comidas bien ricas. Coca-Cola frita, por ejemplo, ¿verdad? No sé ni cómo demonios la hacen, pero venden Coca-Cola frita. Coca-Cola frita. Yo no la he probado. Y luego unos perros, yo tampoco, no, no. Contigo no puedo probar ni Coca-Cola frita ni nada. Con Luis hay que comer bien saludable y derechito, porque si no se meten problemas. Pero te haces escapadas como gorda en tobogán. Claro, me doy mis escapaditas. Por eso te iba a preguntar hace rato algo. A ver, pregúntame. ¿Cuándo? Es que últimamente nos pasamos mucho tiempo juntos tú y yo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. No me estoy quejando, me encanta pasar tiempo a tu lado. Ok, perfecto. Es la persona más querida, más apasionada, más amorosa. No mientes, no mientes tampoco. Pero, es que pasar mucho tiempo con un chicle, como que es cuando te pegas un chicle en la cabeza, en el pelo. Ajá. ¿Entiendes? ¿Cuándo vas a regresar a tu oficina y el tiempo completo? Como antes. ¿Puedo regresar mañana? No, porque yo sé que no vas a estar haciendo nada ahí. Y corres peligro que no estés haciendo nada en la oficina. Yo siempre estoy haciendo algo. Tú bien lo sabes. Pero antes que estás ocupado, que clientes entradas por salida, que cada 30 minutos clientes y bla, 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 bla. Ajá. Oficialmente yo pienso que empieza en agosto. Yo me falta un mes todavía con esto. No, es que lo que pasa es que andando con Luis todos los días, trago demasiado. Mucho. ¿Y por qué yo no como demasiado? Tú también, pero es que tú tienes cuerpo de culebrita. Come si se te va rapidito. Yo lo quemo. Yo lo quemo. Yo lo consumo porque lo necesito. Yo lo consumo porque también lo quiero y lo necesito. O sea, ponte a pensar, hago ejercicio cardiovascular. Al menos, o sea, ejercito todos los días. Mi cuerpo no es que lo haga de gula. No estoy comiendo cosas y no estoy comiendo cosas chatarras. Baby, si comemos bien, yo tampoco lo hago por gula. Pero contigo es una comedera total. Contigo es una comedera total. Cuando no estás en casa, cuando regresas a tu oficina, que te veo las nalgas cuando vas de salir en las mañanas y te veo una noche para dormir. Llega, cena, ya tengo yo algo preparadito en casa, que salmón, que ensaladita, algo así. Comemos, yo creo que más saludable y mejor cuando está así, cuando estamos de esa manera y que ahorita que andamos juntos todo el mendigo día para un lado y para el otro. Entonces hagamos una propuesta, cambiemos la estrategia. O sea, si eso crees que es problemático para ti, que creo que sí lo es. Número uno, preparamos nuestra propia comida. Antes de salir. Número uno. ¿Y cargamos la bolsita para todos lados? Sí, ¿por qué no? Número dos. Que tú hagas más ejercicio cardiovascular. Sí, si hago ejercicio cardiovascular, tú sabes que sí lo hago. Ok, entonces... Pero es que es más lo que traigo que lo que hago. Ok. Y es que es contigo y tú pides unas cosas tan sabrosas para comer. ¿Tan sabrosas como qué? Es que a veces uno necesita menos comida, pero al ver todo eso ahí se lo atasca. No es cierto. Yo ordeno cantidades razonables. Yo también, pero está bien sabroso y todo lo que digo. Pero yo tiendo a engordar cuando Luis está más tiempo conmigo. Ok, entonces yo voy a cambiar eso. No, ya urge que agentes, clientes, para que estén todo el día en la oficina. No, no, no. Cambiemos la estrategia. O sea, empaquemos nuestro lonche. Número uno, sale más barato. Número dos, se consume lo que tú quieres consumir. Exacto. Tú sabes cómo lo has preparado, pero a veces la pereza no nos deja. Exactamente, es pereza la que no nos deja. Porque pueden pagar pollo, chicken breast, pechuga de pollo, y le puedo hacer, puedo grill. Hagamos esto, mira, te lo voy a poner facilísimo. Todos son testigos de lo que me estáis diciendo. Facilísimo, ok. Pero tú también me tienes que ayudar, así es posible que yo lo pueda hacer solo. Hagamos esto, ¿por qué no hacemos un reto entre nosotros y toda la gente que quiere unirse a nuestro reto para comer saludable? Ok. ¿Te parece? ¿Qué dicen? Yo siempre he comido saludable. Ay, pero cállate, sígueme el juez, que lo dicen siempre, ah, chingao. El reto es de preparar tu comida y llevar tus porciones a donde vas y comes lo que llevas nada más. Perfecto, hagamos esto, ok. El reto, el reto fit. Yo cocino dos veces a la semana. Tú cocina otros dos. O sea, es que... ¿Y los otros dos comimos en la calle? No, digamos, yo cocino tres. No, no, ok. Hagamos esto. Hay que designar uno o dos días a comer fuera porque nos encanta no estar comiditas fuera, que la comida te opina, que bueno, no, no. Digamos que únicamente se coma fuera de casa. Dos días. Máximo. Dos días más, más dos días. Máximo, ok. Y comida, por ejemplo, étnica. Si es posible viernes, sábado y domingo. O viernes, sábado. Viernes, sábado. Lo que sea, dos días, ok. Yo me comprometo a comprar pechugas de pollo, marinarlas. Yo me comprometo a comprarlas y tú a cocinarlas. No, 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 es que... Ok, dime, dime, dime. Yo las cocino. O sea, nada más marínalas. Tenemos todos los ingredientes necesarios. Compramos los tupperware de cristal. Ya tenemos, ¿ah? Y ahí las echamos. No, no tenemos de cristal. Hay que limpiar el cochinero que hay ahí. Y es que a ustedes no les pasa la... Me cae tan gordo tener los tupperware en la cocina y siempre se pierden las tapaderas. Siempre. Pero compramos eso. Es que, mira, vamos a estos lugares de cafés a donde vamos siempre. Veo que los empleados, todos son así, tipo hipster, ya muy bien saludables siempre. Pero sacan sus tupperware, se ve tan delicioso. Llevan tomates cortaditos, llegan pepollito, que ensaladita y comen tan sabroso. Y digo, pero ¿cómo lo hacen? Yo no tengo esta disciplina. No se espanten. Soy yo, el mismo de siempre. Ya estamos en la camita listos, pero voy a dormir, ¿o no, Memo? Dice que tienes 10 con la cabeza, sí. Como si ustedes pudieran ver el movimiento y escucharlo. Recuerda que eres el hombre que no tiene rostro ni cara. Solo voz. Ni cuerpo. Aunque tiene cuerpo de balón. De básquetbol. No, chiquito, ¿qué estamos viendo, mi amor, en la tele? Bueno, pues ya cumplimos con nuestro primer paso del rato de comer saludable. No cenamos en la calle. Me ofreció y me dio tentación, pero dije no. Llegamos y ¿qué nos cenamos, gordo? Diles, ándale. Una ensalada de jícama. Una ensalada de jícama con mango y ¿qué tenía? ¿Cómo se llama esa otra cosita? Lechuga, no lechuga, no. Es familia de la lechuga. Pero ¿cómo se llama? Pero como repollo. ¿Repollo se llama? Rechiquen. ¿Repollo? No, ¿sí? Va a tener otro nombre. Bueno, repollo. A ver, ya me voy a despedir, Billy. Bájale por respeto a la gente, por favor. Así no se puede. Entonces, fue lo que cenamos. Repollo con tofu. Bien saludable. Son como las 10 de la noche. Y ya estoy aquí acostadito para dormir. Mi marido trabajando al lado de mí en su computadora. Estoy un poco frustrado porque algunos de sus colaboradores no están cumpliendo con sus responsabilidades. Sí, ¿qué quieres decir antes de irnos, mi amor? Da tres palabras de aliento a la gente, por favor. De que no se den por vencidos en cualquier cosa que estén haciendo, así como tú. Aunque la frustración esté dando vueltas. Entonces, ¿qué haces tú para alejar la frustración? ¿Qué es lo que hago? Me mantengo muy activo. ¿En qué sentido? Bueno, hago mucho ejercicio, pero mentalmente yoga me ayuda bastante. ¿Yoga? ¿Qué consejo le puedes dar a la gente? Bueno, lo importante es mantenerse. Hay cosas que realmente te frustran, que piensas que ya no hay futuro, pero tienes que ser consistente. Adelante y adelante. A chingarle. Bueno, si tú lo quieres nombrar de esa manera. Sí, es que tú lo dices bien bonitos las malas palabras. Tú lo dices con clase. ¿Sí? Bueno. Pues entonces ya nos vamos a dormir, baby. Sí, creo que tengo más e-mails para enviar y ya estaré. Despídete. Ok, descansa y buenas noches. Chao. Hasta mañana. ¿Qué tienes? Ay, Dios mío, ¿qué es una máscara? ¿Me había fijado? ¿No me habías visto? No. Lo mucho que me pone atención. Gracias. 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 Gracias.